Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a jugar a... Simulador de destrucción. De Roblox. Venga, ¿en qué consiste este juego? Pues de destruir cosas. Destruir cosas, ¿no? Como dice el nombre. Sí. Pues venga, vamos a ver... Mira, ahí, nivel 1, por ejemplo. Venga, mira, aquí cae como un circuito de coches, ¿no? Ya han destruido unos cuantos. Sí, vamos a destruir eso. Ah, mira, se va a regenerar otra vez, ¿no? Justo se ha regenerado, ¿no? Ah, pues así le vemos entero. Yo, yo, quería ver entero. Se están construyendo, ¿no? Otra vez los coches. Nada, ahí tenemos todos, ¿no? Para ir destruyéndoles. Hay que esperar, ¿no? A que se... Ahora. Ahora ya. ¡Hola! Bueno, bueno. Yo estoy reventando. Sí, 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 sí. ¡Hola, el coche como ha explotado! Y tengo una bomba, bomba aposta. A ver la bomba. Cuidado. Cuidado, chicos. ¡Bum! Pedazo bomba, ¿eh? Ya, pedazo bomba. Bueno, bueno, que son como piezas, ¿no? De Lego, de construcción, ¿no? O algo así. Sí, nos las marcan. Y todas, vamos. Ahí. A ver, cuidado que va la bomba. ¿Me dejó? Hola, piezas. Este coche. Cuidado. Uy, se ha quedado un poco lejos. Pero se ha destruido igual. Sí, sí. Es muy poderosa, ¿eh? Venga, hay una bomba en la grada. A ver qué va, qué va a explotar. ¡Correr! Bueno, esto ha sido más, ¿eh? Vamos a vender. Hay que vender, ¿no? Porque ya vamos... Ah, vas cogiendo las piezas, ¿no? Que vas explotando para conseguir más... Más objetos y más cosas. Intentamos ver si tenemos para mejorar. A ver. Mira, esta es la que tienes que ir. Mira, con 40.000 es la siguiente. Mucho. Nada, pues ya cuando... En las bombas. Y la mochila, mira, a ver, para que podamos coger más. La mochila, sí, mira, de esta tenemos que coger... Sí, un poquito más. No, la siguiente sigue avanzando. Uy, por poquito, 30.000. Nada, venga, pues compra... Vale, vale, ya está. Venga, vamos a seguir explotando cosas. Sí. Vamos a otro que es de nivel 1. Mira, este es el siguiente, ¿no? Sí, detrás, detrás. Ahí. Ahí se, ahí. Te pone a nivel 5. Vale, vamos a verlo. Venga, aquí que viene, ¿no? Como... Vale, parece como unos astilleres, ¿no? Sí. Unos contenedores, unos camiones... Sí, vamos. Pues venga. ¡Oh, la destrucción! Me han sacado del mapa y todo. Sí, 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 sí. Venga, hay una bomba en medio. En dentro. Cuidado, cuidado. ¡Bum! Venga, el camión o las excavadoras. Ahí. Venga, dispara los camiones o las... ¿Otra bomba? Sí. No, pero aquí ya queda poco que destruí. ¡Bum! Aquí. Venga. Venga, dispara los camiones. ¡Bum! ¡Bum! Dos bombas. Se tiene mal. A ver. Cuidado. Dos explosiones a la vez. Sí, sí, sí. Como explotan, ¿eh? Todas las piezas. Vale. Los por adelante. Voy a explotar. A ver, sí. Cuidado. Oye, quisiera que la vencita. Ah, tú no puedes explotar. No, vas. No, pensé que ibas a explotar. No, no puedes morir. Ah, bueno. A ver, cuidado. ¡Bum! Pero bueno, se ve mejor desde lejos, ¿no? Se ve mejor cuando lo tienes... Venga, con la pistola, que es más rápido, yo creo, ¿no? La pistola. Ahí, destruye un poquito destruyendo la pistola. Un poco por ahí. Dispone por aquí. Sí, sí, sí. Venga, las piezas por todos lados. He puesto una bomba adentro, ¿no? A ver, sí. Una bomba adentro. Venga, ya a vender. Y venga, a ver, vamos a ver la otra zona siguiente. Ahí. Ah, que va aún más rápido. Sí, a ver. Venga, la cual no la calvamos. Esta es la siguiente. La de 10. La de 10. Venga, es como una granja, ¿no? Sí. Sí, es una granja. Venga, vamos a la buena. Dispado tres veces, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo tres disparos. Venga, ¿y cómo? Y una bomba. Destrucción. Sí, sí, vamos. Aquí no. Nos dejamos títere con cabeza, ¿eh? Aquí todo, vamos. Has destruido un poco de esto, ¿no? Sí. Venga, ahí vete disparando. Es correcto. ¡Corre! ¡Que va! ¡Bomba! 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 No ha explotado mucho, pero voy a hacer que caiga el techo solo. A ver, sí, venga. ¡Que se lo apoya! No apoya mucho, no está apoyando mucho. Sí, queda ahí. No, destruye los pilares, esos de la izquierda y la derecha. Para. A ver, sí, ese de ahí. Y queda otro. ¿Tú crees que se caerá? O bueno, eso ya se debería haber caído, ¿no? Porque está sosteniéndose. En eso blanco está haciendo, vamos, un super equilibrio, está haciendo la caja, la casa. Ahora, ahora sí cae. Ahora, era normal, ¿no? Es muy normal eso. Venga, y una bomba en medio para que explote. ¡Pum, pum, pum, pum! En toda la ventana. Sí. Se ha roto en la mitad. Venga, nos prendemos y mira, a la siguiente zona. Sí, también podemos mejorar. Pero yo prefiero. A ver, ¿qué hay que destruir en la siguiente zona? Casas noob. Casas noob. ¿Casas noob? Sí. No, algo así. Casas noob. Un pueblo, ¿no? Unas casas. Unas casas que no tienen nada dentro. ¿Tendrán algo dentro? Están vacías las casas. ¿Qué? ¿Será que ya habéis destruido todos los muebles? No. O que no hay muebles. No hay muebles. No, ¿seguro? Venga, hay cuidado. ¿Y también? Ahí, ahí. Ahí se ve. ¡Tapad los oídos! Sí, cuidado. ¡Bomba, va! ¡Tapad los oídos! ¡Bomba! Venga, a ver, vamos a... Mira, ahí a la otra casa que está más entera. ¡Uh, se ha quedado encajado! Cuidado. Bien, bien, esa ha sido... Mira, se ha quedado ahí por arriba. Venga, dispara a la parte de arriba para que caiga. Prefiero que caigan por este. Ahí, ahí, venga. Sí, mira, dispara. Ahí, ahí, ha caído ya. Por ahí. A ver, bomba, va. Hay suelo dentro del suelo. Sí, sí, bien, bien. Ahora, ahí. Esa ha sido buena. Muy buena. Aquí no se escapa. A ver, a ver. Pero sí se ha ido por ahí. Eso se ha ido, eh. Sí. Esa bomba, no. Esa ha sido un poco mal. Ahí se queda dentro. ¿No se ha ido? Se ha ido, ¿no? Alá. ¿Tienes ahí la casa? ¿Primero? ¿Está entera? Casi le volando. Sí. Venga, aquí, métela. No, no estaba muy entera. No. Venga. ¿Vale? A ver, vendemos. Sí. Ah, podemos comprar nuevas armas y cosas. Mira, a ver. A ver si tenemos para... Ay, con destruir noobs. Quiero destruir noobs, eh. A ver, mira. A ver, las armas, ¿no? A ver, ¿cuánto era la siguiente arma? Mira, por por el también. ¿Lo compro? Sí, cómprala. Con equipar. Está equipado, ¿no? ¿Bomba? No, porque ahora nos hemos quedado con poco dinero al comprar lo otro. Ya. Pero quiero ver estas. A ver si podremos. Es como un lanzacohetes o lanzamisiles, ¿no? Sí, pero vamos a ver estas. Vale, no. No, estas son por... No, esta ha sido hacia la otra zona. Sí. Hay que ir a la otra zona, ¿no? Ah, tres revirts. Sí. Estos van con... Estos van con... Con revirts. O con... Sí, con revirts. Vale. Sí, tienes que ir hacia... Al otro lado. Sí, sí. Es un lanzamisiles. Adiós. Al infierno se ha ido, ¿no? Adiós. Ah, espero también el cielo. Vale, venga. Vamos a la siguiente zona. Más rápido ahí. Por ahí que vamos más rápido. Vale, estos ya los hemos visto, ¿no? ¿Qué nos...? ¿Y el 20? Aquí, este, ¿no? Hemos visto ya los otros, el del 10 y el del 15. Sí, los hemos visto. Sí, venga. El barco. Ya, ya el siguiente tenemos que llegar al nivel 25 para poder abrirlo. Ya, nivel 25. Así que ese ya va a costar más llegar. Sí, va a costar más. Venga, aquí hay mucha destrucción. Aquí dentro vamos a meter una bomba. O mejor no, porque ya está destruido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Están destruyendo ahí con ganas, ¿eh? Ya. No, sin querer, queriendo. ¿Sin querer, queriendo? No, queriendo lo están haciendo. A ver, cuidado. ¡Hala! Directos a la bomba. Ahí has destruido poco. Mira, ponla ahí en el... Ahí, ahí en las escaleras. Ahí debajo de las escaleras. O dispara directamente con un misil. Ahí, ahí, ahí. Mira, un nuevo nivel. Sí. Nivel 25. Bien, ahí. Sí. Ahí. Bueno, parece que destruye más, pero destruye poco, ¿no? Sí. Mira, se está regenerando, ¿no? El nivel entero. Sí. Con sus cosas, tal. Voy a empezar... Lleando esto. Venga. Sí, ahí... ¿Qué vas a destruir ahí? Directo ya estás preparando el misil, pero ponte mirando mejor hacia él, ¿no? Que queda más real. Ahí. Venga. Venga, ya lo hemos llenado. Y nada, ahora hay que volver otra vez, ¿no? Al mismo nivel, porque no podemos ver el siguiente era con nivel 25. Vamos a ver cuánto pasa para un revir. ¿Cuánto necesitamos? ¿Nivel 55? Una moneda y uno de... Ah, nivel 55. Uy, yo tengo nivel 22. Sí, es complicado, ¿eh? Hay que jugar mucho para llegar a hacer el revir ahí al nivel. Y para conseguir eso necesitas el nivel 3, rango 3 o otro rango. Sí. Muy difícil. Venga, pues nada, seguimos aquí, ¿no? Es donde nos damos unos puntos. Venga, ahí. Uy, esto yo lo he hecho, ¿no? Sí. Ahí, ahí, bien. Vamos, Cora. ¡Bomba va! ¡Hola! Toda la torre entera, ¿eh? Se ha caído entera la torre. ¡Hala! Nos ha explotado encima. No, ha explotado ahí dentro. Sí, sí. Venga, por el barco. ¿Lo rompo la mitad? A ver si puedes. ¡Claro que se puede! Se puede romper a la mitad. Ponle una bomba ahí en medio, ahí en el agujerito, ahí por ahí, por ahí. Mete una bomba por ahí. ¡Corre, corre, corre! ¡Tambalas hay dos! ¡Uh! Bueno, mil, mil, ¿eh? Más de mil piezas con esta última explosión hemos conseguido. ¡Ya, más de mil! Sí. ¡Cincuenta mil, ¿no? Cincuenta mil. Vale, pues aún tenemos que conseguir más, ¿no? Sí. A ver, tenemos que ir por aquí, ¿no? A seguir destruyendo un poquillo el barco, ¿no? Que nos falta la otra mitad del barco. Ya no puede nadar, ¿no? No, no, no. El barco este ya ha quedado, vamos, todas las piezas. ¡Y a la mitad! Ahora sí que no puede. Estamos consiguiendo trescientas, quinientas, setecientas. ¡Muchas! La de antes fue de más de mil, ¿eh? La de antes fue buena. Muy bien. La de antes fue buena. Venga, ahí dispara. ¡Y pongo una bomba! Estos contenedores también se pueden destruir. Pero que pongo una bomba adentro. ¿Ya? Ah, justo se está regenerando, se está regenerando el nivel porque ya las hemos destruido casi entero. Me ha explotado en mi cara. Ya está listo otra vez. A ver si conseguimos superar el de mil de antes. Pero primero hay que romperlo, ¿no? Sí, porque un poco... Y ahora ves, venga, mete una bomba por ahí. No tan al extremo, que si no hay un poquito... Bueno... Ahí va a dar en el extremo, en el otro lado... Nada. Bueno, 944. No está mal. Venga, volvemos otra vez a destruir el barco. A la mitad yo lo voy a destruir. Y a ver si conseguimos el nuevo récord, ¿no? Sí, a ver si conseguimos... Llegamos a mil, a ver si conseguimos hacer más. Sí, el récord, ¿no? Porque el récord es mucho, ¿no? Esa bomba en medio va a tirar muchas, ¿eh? ¡Uh, más, ¿no? 968, casi. Casi. Venga, ahí dentro. Mira, esta aquí. Ponla al final. Ahí dentro. Yo creo que esta puede ser de más. Ahí, deja por ahí la bomba. No, no, no tan... Ahí, por ahí, por ahí. Déjala. Está cayendo. Ahí que nos hemos quedado encerrados. ¡Oh! 1.081. Bueno, vaya ahí, ¿eh? Es el récord, ¿no? No sé, pero sí. Hemos vuelto a superar las mil. 1.081. ¡Oh! Esto ya no puede nadar ni de broma, ¿no? Sí. No, nada. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho mucha destrucción, ¿no? Sí. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo. No olvides darle a like y suscribiros y activar la campanita. Adiós. ¡Adiós!